Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Qué va a pasar con el regreso a clases? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Hay varios gobernadores que ya dijeron, lo vamos a tener que postergar porque estamos viendo que de nuevo empieza a haber cada vez más casos de COVID. En Estados Unidos la discusión es sangrienta con un presidente insensible que con tal de crear una falsa imagen de normalidad quiere obligar a los niños a regresar a su escuela. Ya olvidemos de los riesgos para los niños, los riesgos para los maestros que ya muchos ya pasan de los 40, 50 o 60 años. ¿Qué va a pasar mi querido Luis Ernesto? Mira Eduardo, yo estoy preocupado porque lo que estamos viendo en el sistema educativo nacional hoy es la incapacidad para dar clases presenciales y la incapacidad para dar clases en línea. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que el sistema educativo público desafortunadamente no va a enseñar a los niños como no lo hizo el semestre pasado este semestre que viene. Y como deficientemente lo ha hecho durante décadas. Sí, pero en este caso es peor porque en verdad es peor. Aquí lo que estás tú viendo es la incapacidad que tiene un sistema que no estaba diseñado verdaderamente para dar clases en línea. Si hablas de una institución educativa como la nuestra, nosotros teníamos toda la capacidad, teníamos ya de por sí cursos en línea, programas en línea, plataformas, profesores, programas académicos, etcétera. Oye, no te felicitamos, perdóname, te tengo que interrumpir, pero el otro día José Luis, tú ya te habías ido creo que del programa, cuando José Luis anunció que dentro de un ranking de las mejores universidades del mundo y de las de Latinoamérica, la Universidad de las Américas Puebla aumentó cinco lugares de un año a otro y ha ido aumentando y aumentando y aumentando ininterrumpidamente sus profesiones. Pero lo agradezco, Eduardo, lo agradezco, en verdad, pero mira, lo más importante es, yo tengo la capacidad porque tenemos el presupuesto, porque lo que hemos hecho es cuidar el dinero y ahora lo que estamos haciendo son inversiones. Te voy a explicar muy rápidamente, nosotros en esta situación íbamos, y tú conoces el campus, íbamos a renovar el estadio de fútbol, íbamos a construir un centro cultural y esto hubiera costado a la institución alrededor de 350 millones de pesos. Teníamos ese dinero, estábamos listos para hacer la inversión. Nos agarra la epidemia y lo que hemos hecho es transformar ese dinero en dinero en inversiones de más plataformas, más equipo, más capacitación a nuestros profesores y programas financieros de respaldo a las familias para que aquellos que estén sufriendo financieramente puedan tener acceso a créditos baratos y con un plazo larguísimo de pago de casi tres años. Entonces, lo que hicimos nosotros fue adaptarnos rápidamente, pero teníamos la capacidad. El problema que yo estoy viendo hoy es el gobierno de México redujo, realmente redujo, aunque digan otra cosa, redujo lo que están gastando en educación. En una situación en la cual hoy es requerimiento obligado tener mejores instalaciones si lo vas a hacer presencial, agua, limpieza, etcétera, pero además no puedes tener los grupos del tamaño que los tenías antes. Tienes que reducirlos por lo menos a la mitad para que de esa manera tengas la sana distancia. Eso obliga a que aún y cuando dieras clases presenciales, las otras, la otra mitad de las clases sean en línea. Para que las puedas dar en línea se requiere equipo, plataformas, capacidad de internet, pero además que los profesores estén capacitados para dar cursos en estas plataformas. No existe nada de eso. El gobierno no ha hecho ninguna asignación de recursos para ello y lo que vamos a ver desgraciadamente en los próximos seis meses es que los estudiantes que están en el sector público van a seguir recibiendo pésima educación. Los estudiantes que están en el sector privado, magnífica educación. Y aquel famoso dicho de que primero los pobres no se va a cumplir. Yo no estoy de acuerdo contigo en que dentro del sector privado, magnífica educación. No todo el sector privado tiene nivel. Las dos terceras partes de los jóvenes, dos terceras partes, en un momento en que se necesita que salgan con esa capacidad. Y luego con un gobierno que no cree en la educación extranjera, peor todavía. Porque entonces ni siquiera estamos dispuestos a tomar esto que es la enseñanza que viene de otros países, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, para poder crear las estructuras en nuestro país que permita verdaderamente darles una buena educación a los jóvenes. Pero aquí hay una verdadera contradicción. El presidente critica a quienes han estudiado en el extranjero, tal es porque él tiene el trauma. Pero es una tontera, Eduardo. Por el otro lado, dice que a los médicos, que no se puede especializar en el médico, los quiere mandar al extranjero. ¿Quién lo entiende? José Luis Romero Hicks. Una de las plataformas, pues no sé si más exitosas, pero por lo menos más famosas de educación en línea, es la de la academia KHAN. K-H-A-N, que ha sido muy exitosa y ya tiene más de 109 millones de suscriptores y que es gratuita, por eso también me atrevo a comentarlo. Y parte de la filosofía de la... Pero está diseñada para la autoinstrucción, no para la instrucción de maestros en línea, la KHAN. Sí, correcto. Pero parte de la filosofía de la academia KHAN es que inclusive ellos están en contra de las vacaciones de verano, porque ellos en las vacaciones del verano, los niños y las niñas, más que lo que dejan de aprender, es lo que se les olvida y pierden esa disciplina del aprendizaje. Y ahora que estamos entrando a una deficiente instrucción no presencial y a distancia, ya comienza a discutirse cuál va a ser el impacto sobre esta generación del 2020, de todo el conocimiento que olvidaron y que dejaron de recibir. Carlos Velasco. Aquí hay una cosa. El hecho de que tenga mejores recursos y más instrumentos para recibir educación a través del Internet y todo, no quiere decir que todos sean excelentes o estudiantes de excelencia. Otra cosa, la población más afectada va a ser la población rural, porque allí no hay Internet. Ya hemos hablado de esa anécdota cuando el programa multimedia de Fox, que llegó a un pueblo de Chiapas que tenía la televisión, pero que no había luz. Ese es el gran problema. Pero no se trata solamente que hay Internet. Si no existe la infraestructura, como explicaba Luis Ernesto, tiene que haber toda una infraestructura y todo un sistema y un método para enseñar a través de estos métodos a distancia. No se trata que la gente haga su teléfono. Bueno, ¿y quién me va a enseñar? ¿Cómo me va a enseñar? ¿Cómo me va a tener atendido? ¿Cómo va a conquistar mis dudas? ¿Cómo me va a dejar tarea? ¿Cómo me va a revisar? Ese es el grave problema, que están marginadas las poblaciones rurales. No, y están en las ciudades. No nos hagamos guajes, están en las ciudades. Y el grueso, los mexicanos, querido Carlos, viven en las ciudades. O sea, basta de magugia. O sea, que los niños no existen. No, señor, pero... Aunque sea un niño, perdóname. Pero también los niños de las zonas, pobres... Discúlpame, aunque sea un niño que no tenga educación en este país, es gravísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no solamente son los niños del campo. No, no es demagogia, Eduardo. También los niños de la ciudad, es un niño que no tenga educación. Los niños... Una muerte, una muerte es una muerte. Y una gente que no tenga educación, eso es totalmente irresponsable. Tenia. A mí me parece que el tema del fondo es que no hay dinero para lo importante. Ese es el tema. O sea, se está haciendo una refinería obsoleta y no se están dando recursos para este tipo de cosas. ¿Cómo se va a hacer nueva? No, bueno, pues en el siglo XXI... Una refinería innecesaria, más bien. Y obsoleta para el siglo XXI. Lo que decía el doctor, desde la inversión que tiene que hacer una universidad, digamos, hay que multiplicarla por todas las prepas, los cifras vocacionales, los TCHs, las facultades, claro que lo que se requiere es presupuesto, pero antes del presupuesto es una lógica de entendimiento de que eso es importante. El problema de este gobierno y de este país, digamos, en términos de administración pública, es que no les parece importante... Perdóname, los gobiernos anteriores también. Vamos a dejar de... No había una pandemia, no había, estamos hablando de la pandemia. El sistema en México está fallido, el sistema en México está fallido, y ahora este gobierno ha heredado las fallas ancestrales. Y las han notificado... Lo que ha causado esta pandemia, Luis Ernesto, y tú corríqueme, es el fracaso del sistema mexicano educativo, sanitario, etcétera, etcétera. Viene esta crisis y fuera caretas, porque en las pruebas PISA que hace la OCDE, México es un desastre y un fracaso. No nos hagamos tontos, gobiernos del PAN y del PRI tampoco hicieron las cosas, Kenia. Por favor, vamos hablando... Ahora se están identificando, ahora están peor mucho, pero... No, 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 mira, un día si quieres sacamos numeritos y vas a ver las regadas de otros exenios. Luis Ernesto. Dos comentarios rápidos, porque creo que se nos está acabando el tiempo, Eduardo. Mira, primero, lo que es muy importante es que ahorita el gobierno reasignara recursos al sector educativo y que verdaderamente tuviera un plan en ese sentido. No existe y esa es la preocupación. La preocupación es si no reasignas recursos, si no capacitas a los profesores. Los niños, precisamente esos niños que le preocupan a Carlos, que le preocupan a mí, son los niños que no van a tener la educación que merecen y que necesitan para poder progresar en el siglo XXI. Segunda cosa, y nada más con un comentario al margen. Yo creo que fue mucho peor si yo observo lo que hizo el gobierno de Peña Nieto comparado con López Obrador. Porque el gobierno de Peña Nieto adquirió una serie de fábricas obsoletas y pagó una enorme cantidad de dinero por ellas. Y eso, que es lo que estamos diciendo del caso de Lozoya, es mucho peor para el país que lo que está ocurriendo en este momento con lo que quiere hacer el presidente López Obrador. Entonces, no perdemos esa perspectiva tampoco. El gobierno de Peña fue terrible. Tenemos que cortar, gracias Luis Ernesto. Vamos a los meses. Nos vemos, muchas gracias a todos. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx